¿Será que éramos 360 acá? Pero vamos a ver, vamos a ver los 360. No, eh, ¿por qué me haces eso? Hola, y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video. Estamos de vuelta en lo que es Asfalto 9, listos para hacernos ricos, porque es Viernes Negro. Vamos a checar rápidamente lo que son los eventos diarios, porque honestamente desde que hice lo que es el video del micrófono, no les checaro para nada. Pero oigan, si es que no han visto lo que es este video, yo les invito a que lo vean, porque realmente en que lo ven me ayuda muchísimo. Así que dejen su like en lo que es este hermoso video, que lo voy a dejar, digamos, ahí abajito en lo que es la descripción. Bueno, bueno, ahorita estamos en Asfalto 9, así que vamos a checar rápidamente lo que son los eventos, porque, oh, brother, las lluvias de fichas, eso me encanta mucho de este evento en el año. Ok, entonces vamos rápidamente a recolectar lo que son las hermosas fichas, porque honestamente nos hacen falta muchas. ¿Saben qué? Creo que me quiero poner lo que es una meta, de no gastar ni una sola ficha durante todo lo que es un año, para ver cuántas fichas logramos recoger. Y ya para el próximo año, que sea el próximo Viernes Negro, ahí sí vamos a gastarnos nuestras 100.000, 200.000 fichas. Bueno, quién sabe cuántas vamos a apuntar, pero ahorita vamos a empezar con 100, 100 hermosas fichas del Infinity Project Black S. Así en el bello mapa de Groenlandia, vámonos, mi precioso cochecito que tiene sonido de motocicleta, brother. Realmente sí se suena así, como cochecito de motocicleta. Vamos a ver, avanzando aquí un poquito, dar lo que es un poquito de nitro, dando aquí nuestra hermosa vueldecita. ¿Llegamos? ¡No! ¡Llegamos! ¡Hey, Blue! ¡Hey, Blue! ¿Por qué me haces esto? Me pregunto si es ganar la carrera o era simplemente terminar lo que es la carrera. Bueno, cualquier cosa, vamos a terminar aquí rápidamente manejando nuestro hermoso Infinity a una sola estrella. Vamos a ver aquí nuestra bella vueldecita mi Infinity. Ahorita sí aprovechamos lo que son los hermosos impulsitos. Vamos a ver aquí nuestro pequeño de rapito, tomando lo que es la curva así normalona. Normalona y apretando aquí ahorita sí para salir con nuestro hermoso impulsito. Ahora, a ver, mientras más rápido va ahí el auto, más rápido lo disfrutamos. Ok, fuera de mi camino, Vulcan. Ok, mientras ya sí estamos ahorita posicionándonos cerca de lo que es la primera posición, aunque hayamos chocado. Realmente nuestras habilidades, nuestras manos están dándose a lucir ahorita. ¡Ay, desgraciado! El Lamborghini SC20, creo que el SC20, no recuerdo exactamente si ese era su nombre. Pero bueno, vamos a rebasar ese desgraciado, nada más a dar aquí nuestras vueltecidas en el aire. ¡Fuera de mi camino, Lamborghini! Ay, pero a veces en que empieza a derribar lo que es gente, digamos, en moro de un solo jugador, como que comienza a extrañar lo que es la cámara de derribos. Me pregunto si es que para la próxima carrera activamos lo que es la cámara de derribos. Ahora ya lo tengo desactivado. Pues ya saben, en un método competitivo, si es que realmente se alenta lo que es tu cámara a media vuelta, como que no funciona así. Prácticamente vas a estar chocado todo el tiempo. Pero mientras estamos ahorita jugando de una manera causal con la única intención de ganar fichas, que esperemos sea nada más por ganar la carrera. Porque, ay, pero en esta fe ahorita que todos, que todos están viniendo frente a mí. ¡Ay, Dios mío! Vean eso, nosotros luchando con nuestro auto, cochecito a una estrella. Y esos desgraciados utilizando lo que es el slingshotting. Espero, espero sea el único auto que tenga, digamos, de lo que es este porquería evento que sea una estrella. ¡No! ¡No! No vamos a llegar en primer lugar, vamos a llegar en segundo. Pero está bien, no hay ningún problema. Vamos a ver rápidamente si es que... ¡Ay, no! ¡Teníamos que ganar! Ok, les voy a decir una cosa, no importa. Vamos a hacerlo esta vez, es súper mega rápido. Pero ustedes no van a tener que ver lo que es esta hermosa carrera. Así que hay corredores. Uno simplemente tiene que amar lo que es la hermosa magia de la producción. ¡Abre! Si nos hubieran chutado lo que es la carrera entera nuevamente. ¡Dos minutos! ¡Ay! Pero al menos ya llegamos en primer lugar. Ya tenemos nuestras hermosas primeras 100 fichas. Y ahorita sí, vámonos con el siguiente cochecito. Vean nada más eso. ¡100 hermosas fichas! Así que tenemos 714 de 614. Vámonos ahorita. ¿Qué auto es el que sigue? ¡El Aston Martin Vulcan! ¡Ah! Me gusta más este coche porque lo tenemos a más estrellas. Y eso significa más fácil la victoria. Esperemos sea así. ¡Vamos, mi querido Aston Martin Vulcan! Quiero ver que también te desempeñas. A ver si es que realmente vales el auto de clase A que eres. Vamos a estar aquí destruyendo a todos los desgraciados que están ahí. ¡Ay! No quiero dar una vuelta acá. ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, ey! Yo tengo la mala experiencia con el porquería Infinity Black. Aunque sería la mejor opción. Pero ya me trabuje las cosas que haces. ¿Por qué las físicas me traicionan? Fuera de mi camino. Ferrari FXXK. Y ahorita sí vamos a dar aquí nuestra hermosa vueltecita. Con ese impulso de nitro. Ahí está ahí ese desgraciado Lamborghini. ¡Ay, rayos! No lo vamos a derivar. No vamos a tener lo que es nitro. Para este sí otra vez el desgraciado. ¡Ay, rayos! Perdimos velocidad. ¡No te vas a escapar por ahí! ¡Ok! ¿Puedes conseguir así en la clase A que sea full, full competitivo? Pues ya había hablado de él. Es el McLaren P1. No, hombre. El McLaren P1 simplemente va a ser maravillas por ti. Todas las carreras las vas a ganar. Pero con el Aston Martin Bullcan ya tienes que tener, digamos, cierta experiencia para poder conducirlo. Más que nada por el mal manejo, ¿verdad? ¡Ay, el Aston Martin Bullcan realmente es un potro rebelde! Hay que simplemente agarrarlo a la fuerza y utilizar lo que es cara impulso de nitro para llegar a la meta como lo hicimos ahorita. ¡Ok! 100 fichitas. Ya tenemos 100 fichitas más. ¡Que llueva, corredores! ¡Ay, Nissan GTR Nismo! Está bien. El auto que tiene una aceleración puerca. Y me gusta cuando son en mapas cortos. En mapas técnicos, realmente. Solamente que este mapa es demasiado largo. No le va a hacer bien al porquería Nissan GTR Nismo. Pero está bien. Vamos a manejarlo. Vamos a darle alegría a GameLog que estamos manejando este coche. ¡Fuera de mi camino, Vulcan! ¡Fuera de mi camino, Ferrari! ¡Fuera de mi camino! ¡Ah, ratón! ¡Fuera de mi camino! Pero lo bueno es que tenemos el auto a altas estrellas. Así que no nos vamos a preocupar por nada. Vamos a ver aquí nada más esta hermosa vueltecita. ¡Ay, ay, ay! Casi la vuelvo a cajetear. Lo bueno es que no la cajeteamos. Y ahorita estamos nuevamente en primer lugar. Efectivamente, estamos en primer lugar. ¡No, Dios! Lo que son las vueltas. Esa es desgraciado coche. No sabe cómo me lleva. Pero no importa. Vamos a dar aquí nada más preparados para lo que es la salida épica. Aprovechando lo que es la velocidad máxima. ¿Es un licón a Vulcan esa porquería que estaba allá? Bueno. ¡Fuera de mi camino FXXK! ¿Ok? Pero ya creo que voy a aprender memoria lo que es esta pista. No puede ser. Pero bueno, no importa. No importa. Le estamos haciendo bastante bien. Estamos conduciendo nuestro hermoso cochecito. En esta preciosa pista de Groenlandia. Pero bueno, con el frito. Y ahorita aquí ya empezó lo que es el frío. Aquí en México, bro. Realmente sí que pega ahorita bastante bien lo que es el porquería tema de la pista. ¿Ok? ¿No importa? Vamos a aprovechar aquí lo que son esas hermosas velocidades. Aprovechando aquí lo que son las caídas. Dar aquí nuestro hermoso driftecito saliendo con nuestro impulso naranja. Porque como les digo, este auto tiene lo que es una aceleración cochina. Realmente es... O sea, yo diría que es el segundo después de lo que es el Respan y Beast X. No, no. Realmente no recuerdo cuánto tiene, digamos, el Respan. O sea, hay otro auto, digamos, así que está en medio. Pero bueno, a ver. Este coche, para lo que son las pistas técnicas, está súper mega increíble. O sea, si estás empezando, digamos, en lo que es este clase A. Y tienes lo que es este Nissan. Si es que te tocan lo que son mapas, como lo que es el Caribe. Como lo que es Osaka, bro. Vas a ganar con este cochecito. Definitivamente. Pero lo necesitas tener al máximo. Ok. Otras 100 fichitas que nos acabamos de meter a lo que es la hermosa bolsa. Y ahorita sí a la siguiente carrera. Ferrari J50. Uno de los primeros autos de DLC que metieron a lo que es el juego. Ok. Vamos a ver lo que es el color amarillo. El color amarillo para que parezca lo que es un Ferrari clásico. Y vamos a quitarle esa porquería que se ve horrible. Y ahorita sí, vamos a empezar lo que es la carrerita. Ya tenemos todos estos autos, digamos, al máximo de estrellas. Yo diría que podemos aprovechar a irnos a diferentes rutas. Para que no vayamos a la misma ruta todo el tiempo. Vámonos por acá. Vamos a darle un toquecito al Icona Vulcano. Y ahorita sí, vámonos hacia adelantito. Dando aquí nuestros bellos giritos. Con este hermoso cochecito. Ok. Esta parte, ya vi por qué no la tomo. Está lleno de curvas. Las curvas, no le gusta lo que es este coche. Y aparte nos perdemos varios saltos. Pero esto debe ser igual una lección para quienes toman lo que son esas rutas sin saber. O sea, ya vieron por qué no tomamos esa otra ruta. Porque básicamente nos estamos perdiendo lo que son varios saltos. Y varias partes donde realmente podríamos ganar un chorro de velocidad máxima en el aire. Ya sabes, en Astral 9 obtienes lo que es la mayoría de tu velocidad mientras estás yendo en lo que es en el aire. Y si no, pues prácticamente, prácticamente ahí ya valió. Vamos a dar nuestra montaña desde la pared. Vamos a salir simplemente ahorita con nuestro hermoso jirito. Ay, nos dieron un impulso atrás. Me agrada eso. Y ahorita sí, vamos a terminar acá dando nuestro hermoso saltito. Estamos apenas en el 60% de la carrera. Y ahora diciendo, vamos a terminar. No, no, Gameloft nos quiere hacer correr por más de dos minutos en cada carrera. ¿Por qué eres así, Gameloft? Pero creo que es prácticamente lo que dura lo que es una carrera multijueador. Y veo, el multijueador usualmente te tardas lo que es. ¿Qué será? Un minuto con 30 segundos. Un minuto con lo que es este... Ah, un minuto con 20, un minuto con 30. Pero al final terminas esperando además porque los demás desgraciados no se conectan. Y tú así de, ¿qué horas va a comenzar la carrera? Esta es simplemente la porquería animación de Erere que está iniciando la carrera durante 20 minutos. Y no puedes hacer nada. Ay, son las cosas que suceden en multijugador. Pero al menos aquí ya terminamos lo que es nuestra hermosa carrera. Un minuto con 36. Uh, cada vez, cada vez terminamos más rápido. Ok, ahorita nuestro récord es 1 con 36. Tenemos otras 100 fichitas. Vamos a avanzar con el siguiente cochecito. Vente por aquí, hermosas fichas. Ok, pues cuatro, cuatro autos ya. Ya utilizados. Tenemos lo que es el hermoso Lamborghini Centenario. Y nos hacen falta billetes. Pues aún empieza lo que es la porquería. La cosa esa de que no voy a gastar nada. Pero de todas maneras, ya gastamos, ya ganamos 400 fichas. 45. ¿Qué es un 45? Vamos a echarnos nuestra carrerita. Y ahorita sí nuevamente prepararos con nuestro hermoso Lamborghini Centenario. Vamos, mi precioso Centenario. Vamos a primero derribar a ese desgraciado Vulcan. Vamos a derribar a ese desgraciado Nissan. Ahí está otro. Bueno, vamos a meternos otra vez en esta pita. ¿Cómo sucede? No estamos en multijugador. No estamos en lo que es un evento en el que tenemos que hacer en un tiempo así súper mega exacto. No, estamos aquí nada más para ganar fichas. Y para manejar cada uno de estos hermosos vehículos. Vamos a ver si al flote le funciona a este coche. No le funciona, ya vi, ¿por qué no lo hago? Ok, pues vamos a hablar mientras del porquería Centenario. Ah, el primer auto que te regalan en lo que es la clase S. Es un auto bastante bueno, pero nadie diría que es el mejor. Digo, este auto sería más que nada. O sea, si estuviera en la clase A, sería un mini rey de clase A. Eso definitivamente sí. Es un auto que pues tiene lo que son unas estadísticas bastante buenas. Hablando de lo que es la velocidad máxima, el manejo, la duración de nitro. Digo, en la clase A ustedes ya saben que es muy difícil conseguir lo que es un auto que tenga muy buena duración de nitro. Que no tenga lo que igual es una velocidad máxima. Pero yo lo que yo diría más, o sea, hablando así de la personalidad del Centenario. Es de que es un clase A, es un clase A negado. Porque si fuera un auto clase A, sería más amado. Pero no, Gameloft los decidió poner en clase S. Y no les dio unas estadísticas que realmente se merecen. No hermano, en vida real el Lamborghini Centenario es una joya. Pero aquí lo desprecian demasiado. ¿Por qué será? Bueno, no sé. Pero vamos a terminar esta carrera en primer lugar donde merece ir este hermoso Lamborghini. Y ahorita sí, con impulso de nitro, 377 kilómetros. Por ahora cruzamos lo que es la hermosa meta. Y ahorita sí, más fichitas que nos venemos a la bolsa. ¿Cuánto es? ¡150! Ya recuperamos los 45 que gastamos. Y aparte otro 105 extra. Vámonos a la siguiente carrerita. Ok, de 600 y algo ya tenemos 1119. Yo diría que estamos haciendo bien. Bastante bien. Hablándole bien. Vamos a agarrar la cara de lo que es el juego de Asphalt 9. Que es el Ferrari XXK. Vámonos una vez bello cochecito. Ahora le demostrar por qué tienes la cara de Asphalt 9. ¡Ay! Este hermoso cochecito precioso. Fuera de mi camino, Vulcan. Fuera de mi camino. Ese otro. Fuera de mi camino. Ah, rayos. No pude arribar a los demás. ¿Será que damos 360 acá? Pero hermano, vamos a darnos 360. No, Gabler. ¿Por qué me haces eso? Ya dame la oportunidad de dar 360 ahora. Este Slaz está maldita. No hagan 360 ahí, corredores. Vayan derecho. A menos que quieran que se estrelle su coche. Como ya me pasó dos veces. Gabler. Gabler. Ya bien. No pasa nada. Vamos a seguir avanzando con este hermoso Ferrari. Este viene siendo el segundo auto que tienen en lo que es la clase S. Y aunque siento que no es una mejora directa de Lamborghini Centenario. Como que los dos están casi en el mismo nivel. Creo que este tiene más velocidad. Max, vamos a checar. 377, ¿no? Un kilómetro más es más rápido lo que es el porquería Centenario. Ok. Entonces, este auto debe de tener creo que mejor aceleración. Mejor. El caso es de que se conduce muchísimo mejor. Y se ve más chulo lo que es el vehículo. Bueno, vamos a terminar lo que es esta hermosa carrera. Para lo que es multijugador, este coche. Pues ya lo he hablado, digamos, en videos anteriores. Hace una vez nos echamos lo que es la carrera. Lo que es la Liga Leyenda. Para ver qué tan bien les va lo que son los autos de rango bajo. Digamos, cómo se llama. En lo que es una carrera multijugador. Y realmente este, el Lamborghini Centenario. No me acuerdo qué otro coche utilicé. Pero les fui bastante bien. Digamos, obviamente no se van a desempeñar como lo que es un Bugatti Chiron. Pero realmente sí siguen dando ahí sus pataditas. En lo que es la clase S. En la Liga Leyenda. Obviamente si sabes conducir estos vehículos. Si no sabes conducirlo, pues yo te recomendaría que vean los demás videos que tengo en lo que es mi hermoso canalcito. Ok. Pues ya terminamos aquí. Otras 150 fichas. Ahí está. Preciosas fichas. Y ahorita sí, siguiente. Carrerita. Ay, el hermoso Icona Vulcano Titanium. Que me arrepiento de no tener mejores cosas para este porquería coche. ¿Qué es esto? Royal Tires. No me gusta. Prefiero ese. Rojo y blanco con vida mejor. Pero lo que realmente quiero, Game Love, y no me lo has dado aún, es el porquería alerón. ¿No saben qué hermoso se vería mi vehículo con el aleróncito? Ahí está aquí mi gatita. Dime, Chita, ¿verdad que se ve muy bonito lo que es el Icona Vulcano con el alerón? Dime, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ve nada más la belleza que es esa Icona Vulcano Titanium, Chita. Es uno de los mejores autos que puedes conseguir en lo que es la clase S con los rangos bajos. Y para ello, adivina qué, lo vamos a conducir. ¡Ah! Uno de los primeros reyes de la velocidad máxima que te encuentras en lo que es la clase S. Creo que este auto igual te lo regalé en lo que es campaña. Pero, bro, bro, en mono Slipsteam. No, no voy a dar 360K. Vámonos para abajo. Ya tengo traumas. Ya tengo traumas con esa porquería. No quiero. No quiero, no quiero, Game Love. Lo que me estaba diciendo, ese auto lo que tiene es una velocidad máxima puerca para el rango en el que está. Vean nada más la velocidad que estamos yendo ahorita. Pero, a ver, nada más nos vamos alineando ahorita. Y ahorita se ha salido con este hermoso impulso. Vamos a llegar a lo que es la hermosa velocidad máxima. 381. Este es un salto bastante grande. Considerando que ni siquiera con lo que es el porquería impulso de nitro. Llegamos con los otros vehículos que nos ofrecen en rangos más bajos en lo que es la clase S. No, este vehículo simplemente va rápido y desea rápido. Vamos a ver qué tan rápido será ahorita en lo que es el hermoso aire. Ok, 433 kilómetros por hora en el aire. Eso yo diría que es bastante rápido. Y vamos a ver con impulso de nitro cuánto llegas, mi querido auto. 397. Bastante excelente. Simplemente vamos a terminar esta carrera yendo a máxima velocidad. Y como les estaba diciendo con los demás autos que habíamos conducido. Este vehículo realmente se conduce como una joya en lo que es Multihuahua. Obviamente no vas a llegar muy lejos con él. Si es que te estás enfrentando contra Chirones. O te estás enfrentando contra Bugatti Slavoiturnua. O quién sabe cuántas otras porquerías de velocidad máxima como el Jesco. No, pero este vehículo simplemente te deja, digamos ahí, tener lo que es una oportunidad. Para echarte lo que son algunos autos de más alto rango en lo que es la clase S. Así que ya vimos cómo se conduce, precioso cochecito. Vamos a la siguiente carrerita. Doritos no me está promocionando ni nada de eso. Pero no saben cuánto adoro estas papas, en serio. Tienen esta combinación perfecta de sabores, picantes y aciditos. De acuerdo, creo que ya llegamos al final de la lista. Porque todos los demás coches no los tengo. Pero vamos a agarrar el hermoso Lycan Hyper Sport. El coche favorito de los elites. Y ahorita sí. A ver, que también se conduce este cochecito. ¿Qué dicen? Vamos a hacer una carrera por así super mega alienígena ahorita. Vamos a ver si es que sale. A ver si es que sale. Aprovechando lo que es el hermoso velocidad máxima que tiene este bello Lycan Hyper Sport. Ah, rayos, pero cierto. No se pueden hacer lo que son las porquerías vueltas. Se le indican con esa porquería computadora tratando de hacer lo que es la vida imposible. Ay, ¿qué vas a hacer, corredores? Simplemente bajar lo que es la cabeza y llorar. Ay, da la vuelta. Ay, no se pudo. Da la vuelta, Lycan. Bueno, lo que debemos hacer ahorita es simplemente sobrevivir. Vamos a sobrevivir. Vamos a dar lo que es nuestra hermosa vueltecita por acá. Recuperar lo que son nuestras hermosas posiciones. Dando aquí nuestro hermoso salto con el impulso de nitro. Para ya llegar nuevamente a lo que es la hermosa velocidad máxima. Y ahorita sí irnos por acá. Ok, perfectísimo. Vamos a irnos por acá. Dar aquí nuestro hermoso salto precioso. Aunque lo hayamos fallado ahorita en lo que es esa primera vuelta. Yo digo que no lo rindamos. Simplemente vamos a terminar esta carrera como si realmente la estuviéramos conduciendo super mega bien. Ok, dando aquí nuestra hermosa vuelta. Ay, bro. Me encantó mucho lo que es esa montada de pared. Dan aquí nuestra vuelta. Ay, seguir avanzando con este hermoso impulso. Necesito aprovechar lo que es la velocidad en el aire. Nuevamente velocidad en el aire. Ay, bro. Simplemente se maneja increíble lo que es este coche. ¿Por qué no le jodan de derrapar? Me lleva. A veces eso me pasa. Cuando estoy conduciendo aprieto lo que es derrape. Y doy lo que es una vuelta. Y cuando trato de doblar nuevamente resulta que el auto sigue derrapando. Y yo, no. Si ya había cancelado lo que es el desgraciado derrape. Nada, hermano. Ya pierdes toda tu velocidad con el porquería de derrape. Ay, bueno. Lo bueno es que ahorita ya vamos a simplemente llegar a lo que es la hermosa meta. Vente por aquí, bebé cochecito. Vente, like, a Hypersport. Pero creo que hicimos un peor tiempo con los demás coches. Ay, pero no importa. Simplemente ahorita tuvimos lo que son esas hermosas fichas. ¿Cuánto es? 150. Ahí está. Hermosas 150 fichas. Y creo que nos habíamos saltado a lo que es un vehículo ahorita que estoy viendo. Vamos a checar rápidamente. No. Ya son todos los autos. Ese es el 20. Entonces lo tengo porque es la porquería llave. Y todos los demás tampoco. Ay, correos. Pero ¿saben qué? Dentro de un año. Ya me tomé esa iniciativa. Dentro de un año. Los voy a ver con 40 mil fichas. O quién sabe cuántas fichas vayamos a tener. El caso es de que para el próximo año nos vamos a gastar todas esas 58 mil fichas. 60 mil fichas. En lo que son los porquerías sobres. A ver qué es lo que logramos. ¿Va? Vamos a hacer eso. Una nueva serie. El ahorro. El báncura ahorro de Asphalt 9. Ay. Va a estar bastante interesante. Y si quieres ver cómo va lo que es esa serie. Yo te recomendaría que te suscribas a lo que es este video canalcito. Y ahorita sí. Con eso vamos a dejar a lo que es este hermoso video. Ya. Ya nos hicimos ricos. 1500 fichas. No olviden suscribirse para más contenidos de videojuegos en español. Y si te gustó este video. Pues ya sabes. Regalame un like. Te invito a lo que te. A que te unas a lo que es el hermoso Discord. Que voy a dejar lo que es la liga. Ahí abajito en la descripción. Y ahorita sí. Contento con estas fichas. Sin más que decir. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.